No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorándose acá Comienza siempre llorando y así llorando y así llorando La vida no vale nada Hoy Vitor de León 44, su imperia con su mujer Hoy se apuesta la vida y se respeta en llegar Hoy desde un paraguazo, la vida no vale nada El Cristo de su montaña, del cielo de su viviente Con el suelo de los que sufren a la oración de la gente El Cristo de su montaña, del cielo de su viviente La vida de los que sufren a la oración de la gente El Señor de Dios, la vida no vale nada Y así llorando y así llorando, y así llorando Y así llorando y así llorando Romarse porque me voy a morir Cabrillo de San Rosa La Sierra de Guanajuato Hoy no basta el bonita Bebé dolores y algo Hoy me quedo paisano Hoy en mi pueblo ha ganado Ahora sí, gracias, gracias, gracias Salud, 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 salud